La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 28 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. San Lucas 4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días. Y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, ve a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrano, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no propieses con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, De cierto os digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Nahamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¡Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda los espíritus impuros y salen! Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¡Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado! Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Libro de Job Capítulo 36 Añadió Eliú y dijo, Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él trae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Capítulo 37 Por eso también se estremece mi corazón, y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la lluvizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz se esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos, cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Música 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 Gracias por ver el video